Las imágenes que llegan desde la ciudad fronteriza de Belgorod en la Federación de Rusia son indescriptibles, pues por primera vez en el conflicto se ha confirmado de forma inequívoca el bombardeo intencionado de población civil en territorio ruso, empleando municiones de racimo, provocando una violenta respuesta rusa y una vertiginosa escalada del conflicto. Gracias por ver el video. La madrugada del 30 de diciembre de 2023, las defensas antiaéreas rusas actuaron exitosamente, derribando oleadas de drones y cohetes ucranianos disparados contra Belgorod y Briand, en lo que se cree es un ataque de represalia de Kiev dirigido contra Moscú, que sin embargo, no tuvo éxito. Las imágenes de las explosiones aéreas y los arrestos encontrados en tierra confirman la efectividad inicial de las defensas rusas, si bien prontamente se volvió evidente que los ataques ucranianos no cesarían durante la madrugada y continuaron hasta el amanecer. Es así que la mañana del 30 de diciembre de 2023, formaciones ucranianas dispararon desde la frontera, con obuses y artillería, con municiones de racimo, contra el centro de la ciudad de Belgorod, volviendo inefectiva la defensa antiaérea, que a su vez se vio superada por múltiples disparos de sistemas lanzacohetes múltiples. La geolocalización de las imágenes de los ataques permite determinar que el objetivo de los ataques fue de hecho el centro de la ciudad de Belgorod y durante la mañana buscaba maximizar las bajas civiles y apuntando a centros de población que carecían de cualquier valor militar, dejando un saldo inicial de 14 civiles fallecidos y 108 heridos, uno de los peores ataques en lo que va de la guerra. En su cuento oficial de Twitter, el empresario irlandés, Chey Bowes, escribe El ejército ucraniano financiado, dirigido y armado por LOTAN, acaba de bombardear el pacífico centro de la ciudad rusa de Belgorod, realizaron un ataque directo al centro de la ciudad para eliminar civiles inocentes, he estado allí, no hay objetivos militares ni ninguna infraestructura militar, este ataque es un crimen. Algunos analistas consideran que Kiev ha tomado la decisión de atacar Belgorod a la desesperada, aprovechando la ceguera de Occidente, frente a los bombardeos israelíes en Gaza, que a pesar de sus claras implicaciones, permanecen completamente impunes, sin embargo, para otros analistas, Kiev simplemente está siguiendo su manual de operaciones, en la única ciudad donde puede ejecutar estos ataques todavía. Es bien sabido que desde 2014 el ejército ucraniano lanzaba estos bombardeos de represalia contra ciudades del Donbass, los cuales únicamente se han detenido, tras la desastrosa batalla de Advitka, donde las fuerzas ucranianas han sido empujadas por los rusos, y finalmente, su artillería ya no tiene dentro de su alcance a las ciudades del Donbass, poniendo fin a casi 10 años de terror. Independientemente de ser un ataque estándar o no, el Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia se ha reunido en el Kremlin para discutir ataques de represalia y una solución definitiva a esta problemática, incluyendo por primera vez la posibilidad de finalmente anexar Kharkov a Rusia para ganar profundidad estratégica y evitar que la población rusa esté dentro del alcance de las armas ucranianas. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajarova, ha denominado el ataque como terrorista al enfocarse en civiles inocentes y Rusia ha convocado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para denunciar el ataque y exponer la evidencia de este mismo, donde Rusia asegura que los ucranianos han empleado municiones de racimo proporcionadas por los Estados Unidos y el Reino Unido. Mientras todo esto ocurre, ya hay informes preliminares de ataques de represalia rusos y habrá que estar atentos al desarrollo de los últimos eventos, pues hasta donde sabemos, Kharkov, Odessa y el este de Ucrania podrían sufrir intensos ataques en las próximas horas. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás a dar like y compartir el video, pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!